Las redes sociales nos permiten acercarnos a los protagonistas del deporte más allá de la distancia por ahí geográfica que tenemos con ellos. Es por eso que desde Valencia, España, nos llega el material que nos acerca un amigo de Deporte B. Hemos trabajado durante mucho tiempo nosotros difundiendo y él a través de su actividad en el taekwondo, muchas actividades donde él estuvo involucrado. Ya en España nos cuenta los motivos de su viaje y las nuevas experiencias que va teniendo allí él con el taekwondo y su hija, vinculada al hockey del Valencia, pretendiendo crecer en esta disciplina deportiva allá lejos, lejos de la provincia de Misiones. Diego Fiege se comunica con nosotros desde Valencia y nos cuenta esta experiencia que está viviendo. Buenas tardes, hola Ramón, ¿cómo estás? La idea de acercarnos en España, principalmente en Valencia, surgió a través de un proyecto que teníamos como familia en el cual se contemplaron muchas cosas. Primero la cuestión de la seguridad en Argentina y luego el desarrollo tanto deportivo de mi familia, especial de Valentina, nuestra hija, y lo que refiere a la cuestión de la seguridad es que, bueno, en la Argentina está un poquito complicada, ¿no es cierto? Ya lo habíamos decidido hace dos años y, bueno, con la pandemia se pospuso un periodo de tiempo y, bueno, por fin este año, en abril, a fines de abril, lo pudimos concretar y, bueno, acá estamos en Valencia ya hace dos meses. Ahora Diego Fiege, desde Valencia, España, en la tranquilidad de su hogar, nos empieza a contar de su relación con la Federación Española de Taekwondo y su presencia hace muy pocos días en la Copa de España 2021, donde participó arbitrando la competencia. Bueno, la relación con la Federación Española de Taekwondo y TF ya se había dado en el 2003, cuando yo estuve aquí en Tenerife, en la provincia de Tenerife, y fui parte de la Federación Española. Bueno, ahora, al regreso a España, contactamos con el sabonín Paco Ferrando y, bueno, con todo el proyecto que tenía de unificar todo el taekwondo y TF de España y que la Federación Española de Taekwondo pasaba a formar parte de la Real Federación Española de Taekwondo. Es decir que, aquí en España, el taekwondo y TF es un deporte reglamentado por el Consejo Deporte de España y, bueno, eso nos permite trabajar en varios lugares. Hace una semana tuvimos la Copa de España, a la cual fui invitado por la Federación para arbitrar y, bueno, la verdad que fue un torneo muy lindo en el cual, luego de un año y medio, sin competencias, pudimos aseminar la competencia con todos los protocolos, fuimos todos hisopados y trabajamos realmente en un ambiente de respeto y de camaradería, como nos tiene acostumbrado el taekwondo. La Federación Española trabaja muy, muy bien, muy organizada, ahora en el mes de noviembre tenemos la Copa Europea, aquí en Benidorm, que queda a 150 kilómetros de Valencia, la cual, bueno, ojalá seamos, o sea, designado por el Comité de Árbitros de Europa para poder trabajar. Además, tenemos también el 3, 4 y 5 de septiembre, el Congreso Nacional de Instructores, en el cual voy a participar, que es la capacitación anual que nos permite enseñar en Europa. Acá la temporada empieza en el mes de septiembre, así que hasta esa época todavía no estaré dando clases y, bueno, creería que a partir de septiembre ya empezaríamos con las clases aquí en la provincia de Valencia. Lo mencionó Diego en sus expresiones con Deporte B, el objetivo de que Valentina, su hija de 14 años, practique el hockey en España y allí ya ha iniciado esas actividades y él, con detalle, nos cuenta dónde está participando en el hockey Valentina. Bueno, y esto, como te comentaba también, que la decisión de venir se dio un poco por nuestra hija, Valentina, que tiene 14 años, ella juega al hockey desde hace 6 o 7 años y mi señora Verónica, que también es entrenadora. Bueno, Valentina ya está jugando, por suerte, en el Club Valencia Hockey, que han salido campeones ahora de la categoría infantil en esta temporada que terminó hace dos semanas, tres semanas atrás y que empieza en septiembre. En septiembre pasa a la categoría cadetes y, bueno, la expectativa que tienen, por supuesto, es tratar de lograr el campeonato con el club, luego participar de la Federación Valenciana, ya que ella es ciudadana española, así que ese es su objetivo a corto plazo y, por supuesto, que el objetivo a largo plazo es formar parte de la Federación Española, la Federación Italiana, que también sus abuelos maternos son italianos, así que es uno de los proyectos que hay a largo plazo. Como les decía, los proyectos a corto plazo, respecto a ella, es que forme parte de la Federación Valenciana y, bueno, tratar de lograr el campeonato con el club o el bicampeonato con el club en la próxima temporada. Las fotos que acompañan el informe, esta nota de Diego Fiege, que recibimos desde España, pertenecen al Facebook oficial de la Federación Española de Taekwondo y algunas también que escogimos que pertenecen todavía al paso por la provincia de Misiones y el trabajo intenso que tanto Diego como su señora y la participación de su hija intensamente en las actividades del hockey de la Federación Misionera pudimos recopilar. Un misionero que buscó nuevos caminos, sus objetivos los contó él y quisimos compartir esta pequeña historia también buscando esos nuevos horizontes que tienen que ver con el deporte en este caso. Bueno, quería aprovechar la oportunidad para agradecerte tanto a vos como a todos los periodistas deportivos de la provincia de Misiones por siempre difundir y ayudar a los deportistas amateur. Realmente sirve mucho de ayuda para promocionar nuestras distintas disciplinas. Mando un gran abrazo y desde acá, desde Valencia, España, lo mejor para toda la provincia de Misiones en este año 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!